Es muy especial para mí estar en Junín. Todos los que estamos acá tenemos un compromiso de rendir nuestro homenaje a los sueños y al amor por Junín de nuestro querido y siempre recordado Mario Meoni. El domingo hay dos boletas que definen qué congreso y qué país vamos a tener. En una boleta estamos aquellos que soñamos con un país libre, desendeudado. En la otra boleta están los que endeudaron a la Argentina en un minuto 27 segundos en una deuda impagable. El domingo se juega en una primera etapa. La Argentina del trabajo y la producción, la de la educación y la de inclusión contra la Argentina para pocos. Por eso estoy seguro que con esperanza y convencidos de que otra vez vamos a salir como hemos salido una y mil veces los argentinos. Nos vamos a levantar el domingo. Vamos a ir a votar por Alberto, por Axel, por nuestros intendentes, por la Argentina y por el futuro. Mucha fuerza a seguir adelante.